Bueno, esta gatita la rescate de la calle, la tiraron La tiraron por ser gata Dicen que los gatos los matan porque Algunas gentes no las tiran, las matan Porque se reproducen mucho las gatas Bueno, pues hay que buscar alguna alternativa Pero no hay que matarlos, tampoco hay que dejar morir de hambre Hay que darles de comer también ellos, miren como esta flaquita No comía de seguro Ellos también quieren vivir, tienen ganas de vivir Toda cosa que respira, tiene ganas de vivir Y bueno, hay que darle la oportunidad también a ellos De que vivan pues Su vida es corta, a veces es de menos de 10 años A veces mucho menos, depende Pero pues hay que tratar de que vivan también Ellos también tienen muchas ganas de vivir Ahí está Pues yo les voy a dar de comer Les voy a estar dando de comer A ver ya luego, si se quiere ir, bueno, pues ya vaya Pero mientras que Que se desarrolle Que tenga la oportunidad de vivir Tampoco la voy a tener amarrada Ni la voy a tener enjaulada Va a estar suelta ahí Ahí está ¡Tiro! Como que ya tiene sueño La voy a dejar que se duerma Ya las noches son como las 10 A la noche es 10 y media Mejor que ya duerma ya ¿Te quieres dormir? ¿Sí? ¿Ya quieres dormirte? Pues ya duérmete Hay que dormir ya Y también ya voy a dormir Hay que dormir Yo la voy a estar alimentando hasta que crezca Y ya después Ella que haga lo que tiene que hacer Ahí está Bueno Desconozco su historia Pero solamente me la encontré tirada O ahí pues en la calle La dejaron en la calle Para que Seguramente para que se perdiera O para que alguien la recogiera No sé ¿Cuál sería la intención? Pero bueno Ahora Ella está comiendo Está durmiendo aquí Se siente muy a gusto Esto es todo En cuanto a este animalito Que lo encontré en la calle Gracias.